oportunidades en la vida. Lisbeth decidió dejar su vida atrás y aventurarse en las azules aguas del océano, en busca de algo que es casi imposible de conseguir, escapar de un pasado que le dejó profundas heridas, algunas aún sangrantes, y otras que parecían casi curadas pero fueron abiertas recientemente. Frank es un joven afroamericano que solamente subió a aquel barco porque su jefe, un magnate de la industria automotriz, lo requería en ese crucero. El carga, además de sus maletas, un duro pasado y una gran responsabilidad, pero también carga con los pasajeros invisibles que son sus fantasmas. El conocerá de ella todo lo que ella puede mostrarle y él se abrirá completamente a ella y la buscará en las noches de pesadillas. Perdón, amor, locura, pasión, secretos, intrigas, diversión, risas y mucho más nos acompañará en esta aventura que los protagonistas aceptan sólo para tener oportunidad en la vida. Está sujeto a posibles cambios, contenidos sólo para adultos, todos los derechos reservados. Lisette Brigue. Prólogo. El hombre está parado en frente del instituto. Se ha parado allí por los últimos dos años de su vida. Espera verla entrar y salir como siempre. Sabe por lo que le escuchó comentar a sus compañeras que hoy se recibe de profesora. Quiere estar con ella, aunque más no sea para mirarla. Cuando vuelve a mirar, la ve entrar de la mano de otra joven y se da cuenta que se perdió tanto de la mayor de sus hijas y mucho más de la más pequeña. Duda si seguirla o quedarse en el kiosco y esperar a que salga. Hoy tiene dudas de todo. Tiene miedo de la reacción que pueda tomar Lisbeth cuando lo vea. Teme que Mabel lo mande a pasear en cuanto se crucen las miradas. Cuando se decide ya han pasado unos diez minutos desde que su hija entró. Cruza la calle y entra mezclado entre la fila de gente que ingresa al establecimiento escolar. No desentona, pues cada cual va vestido de forma diferente y él no es la excepción. A lo lejos divisa a su ex esposa parada con un grupo de personas. Entre ellas se encuentran dos maestras que fueron de su hija cuando asistía al jardín de infantes. Aurora y Pomona cree que se llaman. Hay también familias de las otras jóvenes que esperan terminar la carrera ese día y en el aire se siente la expectación. De pronto la ve entre otras cinco muchachas. Ella sobresale por su altura y su pelo tan rizado como una virulana. Ese pelo que no acaricia desde hace 18 años. El hombre agusa el oído y escucha la charla que se está desarrollando entre las muchachas. Su objetivo de observación se separa junto a la chica con la que entró y se acercan sin mirar que están a un par de pasos de él y escucha más claramente lo que dicen. ¿Qué vas a hacer Liz? ¿Crees que te acompaña a sacar el pasaporte mañana o vas con tu vieja? Vamos Lily. Creo que es mejor que vayas conmigo. Mi mamá no me cree todavía. Supongo que la ficha le va a caer cuando me vea en el vuelo o en el crucero en caso de que me tomen para masajista. El espía da un salto ante estas palabras de su hija. Nunca se enteró de eso, pues nunca le escuchó hablar acerca de esto a ninguna de las chicas. No lo puede creer. No puede ser que su hija se vaya del país. No sabe mucho, pero sabe que para salir del país se necesita ese papel que se proponen ir a sacar. De pronto una voz anónima y autoritaria grita el que parece ser el apellido de Lily y se queda sola a otra chica se le acerca y empiezan a charlar. Nena, no te vayas. No entiendo para qué te rompiste el traste estudiando para que ahora dejes todo y salgas a rodar por el mundo. Luciana, vos sabes que te quiero un montón y a tus nenas también. Pero estoy decidida. Es algo que resolví hace años y no voy a dar media vuelta ahora. Tengo margen de un semestre para arreglar todo y después me voy a viajar, a buscar suerte y quién sabe si encuentro el amor allá. De pronto la chica llamada Lily sale y el grito sale pronunciando el apellido Lejeune y Liz corre temblando. Una media hora más tarde Lizbeth sale y las tres entran juntas. Quince minutos más tarde salen tres caras radiantes y el grupo de gente estalla en aplausos y aquí se presenta una escena de risa, llanto, besos, más risas y abrazos. Darío Lejeune duda. Sabe que lo que es hoy no es más que el fantasma de la sombra de aquello que fue en tiempos de la infancia de la ahora profesora de educación especial. Da un par de pasos y se acerca al gran grupo que atrapa a las jóvenes docentes. La alarma la da Marisa, su hija más chica golpeando el hombro de Mabel. Las miradas de los tres se chocan y la chica de 18 años tira tanto odio por los ojos que el hombre da unos pasos retrocediendo. Capítulo 1 Un nuevo mundo Seis meses después. Puerto de Buenos Aires. Un gran barco se encuentra anclado y mucha gente de alta alcurnia sube en él. Lizbeth Cléris Lejeune Joséín se encuentra sujetando una maleta junto a su hermana. La muchacha más joven abraza a su hermana y ésta después de entregarle un beso y un abrazo largo sube a bordo. Marisa queda parada y Julián Ferrari se le acerca, la abraza por los hombros y le da un beso en los labios. Ella sabe que Liz no vuelve por dos años y ni siquiera está segura de que vuelva en ese tiempo. Se abraza al chico que ha sido su novio por tres años y llora en sus brazos. Él le dice, no llores bebé. La loca de tu hermana va a volver y si no vuelve a lo mejor es para bien. Los dos sabemos que el hada no se llevaba bien con tu viejo y la situación ya estaba muy mal. Liz siempre me cayó bien y a lo mejor en el barco se siente mejor y hasta se encuentra alguien que la quiera bien y por lo que ella vale. Liz sube y entrega la maleta a un joven cargador que la lleva a su cuarto que comparte con Alexandra, la manicurista. Liz baja y Julián le alcanza una maleta que tiene los elementos de trabajo que espera le sean útiles por un tiempo al menos. Después de un último beso a Julián y Marisa y de dar a cada uno un sobresellado con instrucciones de abrirlo cuando el barco haya zarpado, sube una última vez y la pasarela se quita en el momento en que el barco sale tocando la bocina. Marisa y Julián miran el barco alejarse del puerto mientras se toman de las manos y luego se dan la vuelta y salen del lugar. Mientras Liz se balancea en las aguas del río de la Plata para alejarse de Argentina, de su familia, de aquella situación insostenible que ya no podía aguantar más. Se aleja de su hermana y del que en un futuro será su cuñado y padre de sus sobrinos. Una campana se hace escuchar en el barco y una mujer hace ir a las muchachas a cubierta. Desde allí se siente el oleaje y los pájaros marinos. Su nombre es Norma y es la encargada del spa y la peluquera del mismo. Les explica el reglamento y las lleva al cuarto que está acondicionado para arreglar a los y las pasajeras del crucero y las deja allí para que arreglen las cosas que usarán. Alexandra y Liz se ponen manos a la obra. El spa abre en unas horas y les espera un largo trayecto donde las olas, las gaviotas y algún delfín serán todo el paisaje que las rodeará. Capítulo 2 Una realidad alterna Julián Ferrari está en su casa. Ya ha vuelto de dejar a su novia y lo único que ha deseado es llegar y encerrarse en su pieza con el sobre que su cuñada le dio antes de embarcarse. Odia a Liz por irse y dejar sola a Marisa, pero al mismo tiempo la entiende. Sabe que si no se iba las cosas se iban a poner cada vez peor. ¿Cuántas veces la escuchó pelear con César Martínez, el que fuera su padre, por los últimos 18 años? Se sienta en la cama y abre el sobre para leerlo de una vez por toda. En su casa Marisa hace lo mismo con lágrimas en los ojos. Ya pronto ella se irá también, aunque no puede saber lo que la vida le ha deparado. Toma la carta y lee. Querida hermana, esta carta deja por escrito una gran disculpa por dejarte sola. Te pido que entiendas mis razones. Si no me voy es probable que mate al emperador o de lo contrario me raje un tiro yo. Me voy a trabajar y a sentarme en algún remoto lugar del viejo mundo que es algo nuevo para mí. Te quiero mucho, a vos y a la mamá. Pero no podía más. Sé que estás embarazada, aunque no se lo hayas dicho a mamá. Encontré el informe del estudio que te hiciste la semana pasada, donde especifica que tenés unas tres semanas de gestación. Te quiero felicitar y decirte que vas a ser una gran madre. Es algo que tengo bien en claro. También sé que tu príncipe va a ser el mejor de los padres y el mejor de los maridos. Hermana lo único que me queda el pedirte que, si en algún momento te lastima, hagas lo que tengas que hacer para el bien de tus hijos y que les enseñes a no guardar rencor. El rencor no es bueno para nadie y recuerda que los hijos no deben pagar las culpas de los padres. Liz. Mientras tanto Julián lee la suya sentado en su cama, mientras piensa en Lizbeth y las peleas entre ella y su padre. La recuerda llorando en brazos de la que ahora es su novia mientras armaba aquel álbum de fotos en el que mezcló fotos de su niñez en las que aparecía Darío Lejeuné, fotos de su amado abuelo, de su adolescencia, de los quince de Marisa, de aquel muchacho del que se enamoró y que tanto daño le hizo unos pocos meses después de tomada la foto, de unas salidas con sus amigas de toda la vida y así un total de cincuenta o sesenta fotos inconexas para todo el mundo que no conociera su historia. Las fotos fechadas con el año en el que fueron tomadas, casi exactamente, fueron lo primero que pusieron en la maleta que armaron entre los tres esa tarde de noviembre, mientras Mabel suplicaba que dejara de empacar y trataba por todos los medios de disuadirla de embarcarse en el crucero. A lo que Liz le contestó que si no se iba en el crucero, tomaría el pasaje de avión que Eliana ya tenía listo para enviarle desde Londres. Sólo tenía dos opciones. No había una tercera. Rasga el sobre y lee la carta escuchando en su mente la voz de su cuñada. Querido Julián, te escribo para decirte gracias por estos últimos años de cuidar de mi hermana. Sé que vas a cuidar de ella. Sé que las cosas con mi familia no están bien y que me tengo que ir por eso. Sólo decirte que cuides de mi hermana y de la sorpresa que sé que te tiene preparada. Es todo. Liz. Al otro lado de la ciudad Darío Lejeuné está sentado en el parque donde su hija mayor le salvó la vida. La recuerda cuando se arrodilló y comenzó a darle compresiones en el pecho para devolverle los latidos de su corazón. Recuerda como en una nube de inconsciencia que ella gritó cuando supo quién era y comprimió con más fuerza su corazón mientras le daba respiración transfiriendo el aire de sus pulmones fuertes a los de él, tan debilitados por años de puchos. Tiene remordimientos de conciencia y sabe en el fondo de su pecho que los remordimientos le sirven de poco y nada en estos momentos. El Atlante zarpó anoche del puerto de Buenos Aires y a estas alturas su hija debe estar en alta mar. Camina directo a su casa. Su mujer lo espera y su hija mayor debe estar lista para ir a danza. Se arrepiente de tantas cosas, Sarah se ha vuelto una niña caprichosa y odiosa. Muy en el fondo sabe que es su culpa, pero no puede evitar pensar que Liz nunca fue así. Ella siempre entendió, aunque era una criatura de cinco años, que, si no había, no había. La recuerda corriendo con las manos extendidas para abrazarlo cuando él llegaba del trabajo y aceptando sin lágrimas su rechazo. La recuerda sentada en una hamaca de dos sillitas con sus muñecas hablando sola y soñando que esas niñas de plástico eran hermanos a quienes tenía que cuidar. Se acuerda de su cumpleaños seis, cuando le dejó un moratón en la manito delgada, solo por tirar un vaso con caramelos. Esa vez su suegra casi lo mata de un planazo. Llega y entra al cuchitril que es su casa. Antonia lo espera, con la puteada de siempre y Sarah con su ropa de árabe le grita que va tarde. Se lava la cara y sale con su hija, está con ella, pero está también muy atrás en el tiempo. Luciano Cuellar está sentado en el Fuerte de la Soledad. Nicky está a su lado. Se casaron hace poco y ahora están llenando los papeles de adopción. Todo está listo para buscar a la beba que debe ir a recoger mañana. Su marido está terminando de llenar los últimos formularios mientras se lee una carta que le dejó Liz. Su partida le ha dejado un gran vacío interior. La sirena se ha ido de vuelta al mar. Sabe que es lo mejor para ella. Hay veces que la distancia es mejor que el tiempo para curar ciertas heridas. Querido Fénix, te escribo para decirte simplemente gracias por todos estos años de amistad sólida. Espero que sepas que me ha sido de gran ayuda para afrontar todo aquello que me habría tirado al precipicio si no me hubieras dado la mano. Luciano, soy consciente de todo lo que pasaste para llegar al lugar en el que está sentado ahora. Cuando estés leyendo esta carta seguro que está sentado junto a Mickey mientras terminan de completar los formularios para adoptar a Juliana. Es una lindura la gorda y sé que van a ser grandes padres. Me pone triste no estar ahí para ayudarte con la nena, pero vos sabes mejor que nadie que si no me voy era posible que termine marchitándome y perdiendo mi fuerza. Te prometo escribir siempre que lleguemos a puerto o conectarme con chat para verlos y mandarte algún obsequio. Te quiere. Liz. Mabel está sentada en la cocina de su casa. Tiene un vaso de bisqui con coca en la mano. Piensa en su hija mayor que debe estar ya en alta mar. Sabe que en parte fue su culpa que se fuera. Entiende que, si ella hubiera mirado más allá de la gratitud hacia su marido, Liz no se hubiera ido. No la juzga pues ella hizo lo mismo cuando era más joven. Dejó a sus padres y se fue a trabajar a Tucumán. Sabe que es culpa de César, sabe que él es el responsable de que Liz se fuera y de que Marisa esté, de alguna forma armando las valijas para irse con el chico Ferrari. No lo sabe, pero lo sospecha, que Marisa está embarazada o al menos que ya perdió la virginidad. No la culpa, Marisa no se quedaría mucho tiempo más en casa una vez se fuera Liz. Capítulo 3. Insomnio. En el barco. De madrugada. Liz sale de su camarote de puntillas para no despertar a sus compañeras. Se desliza furtivamente por la bodega, donde hay insumos de todo tipo. Toma una de las barras de chocolate, de las que usa para hacer las máscaras y corta un trozo. Sube por la escalerilla y sale a cubierta, donde el oleaje se siente como una mecedora. Se apoya en la barandilla y la brisa salada le golpea el rostro y le revuelve el pelo. De pronto una sombra se acerca y se detiene a su lado. Una linterna se enciende y una voz desconocida dice, hola. Liz da un salto y retrocede un par de pasos. Una mano se posa suavemente en su hombro. Es grande, cálida y reconfortante en la fría noche del Atlántico. La mano le aprieta el hombro y la voz que acompaña a la mano dice, ssshhh. Liz relaja los músculos y a tientas se libera de la presión en su hombro. Se acerca a la voz y dice, ¿quién sos? El joven alto y moreno tapa la luz de la linterna con la mano y dice en inglés, soy Frank Pradak, no te voy a lastimar, no grites. Solo quería saludarte, te vi y pensé que a los dos nos vendría bien algo de compañía mutua. La masajista se apoya de nuevo en la barandilla del barco y Frank camina hasta colocarse a su lado. Es dos cabezas más alto que Liz. Tiene el cuerpo musculoso y hombros anchos. El pelo, tan rizado como el de la propia Lizbeth y los ojos grandes y azules. Liz tiembla en la delgada bata que lleva puesta. No es nada provocativa, pero es toda de seda rosa y le va un poco grande. En los últimos tiempos en su casa, a raíz de todas las peleas con su familia ha perdido peso. Toma la barrita de chocolate hurtada y la corta en dos. Entrega una parte a su nuevo compañero y se lleva el resto a la boca. El muchacho se sorprende al encontrar el trozo de chocolate en la mano y luego de sonreír en la oscuridad come su parte. Por un rato se limitan a saborear el dulce amargo del chocolate hasta que Liz rompe el silencio con un suspiro que en medio de la noche suena como una ola grande. Los jóvenes charlan y la conversación fluye tranquila y sin sobresaltos. ¿Qué haces aquí a estas horas? No podía dormir y decidí dar una especie de paseo. ¿Tú eres la masajista, no es así? Sí, pero mi nombre es Lizbeth. Mis amigos me dicen Liz. ¿Somos amigos ahora? Estoy aquí con unos amigos. Ellos pagaron el viaje. Creo que vamos a tener muchas conversaciones en la noche, pues yo suelo venir aquí cuando no puedo dormir. La conversación sigue, siempre en inglés y de ese modo Liz se entera que su nuevo amigo es de Norteamérica, que tiene 27 años y que es contador de una empresa automotriz. A su vez Frank se entera de que su joven amiga es argentina, que tiene 23 años, que aparte de ser masajista es docente y que está en ese barco porque le representa la doble oportunidad de trabajar y de estar lejos de su familia. Liz se sienta en el suelo y se levanta de inmediato. La espuma del mar ha empapado el suelo de cubierta. Liz mira el reloj que tiene en la muñeca y se sorprende de la hora pues son casi las cuatro de la madrugada. Levanta la mirada y dice, me voy a la cama. Es demasiado tarde y mañana debo levantarme a abrir el spa. Frank sonríe y le dice, pero mañana puedes dormir hasta tarde, ¿no? Ella se ríe con ganas y le explica que los pasajeros y el personal tienen rutinas diferentes en el crucero y si bien él puede quedarse en la cama hasta que tenga ganas, ella debe levantarse a las seis para abrir el salón y prepararlo todo para los pasajeros que deseen tomar el sol. Se despiden con un apretón de manos y el chico promete ir a visitarla con el pretexto de necesitar un masaje para aliviar su dolor de espalda. Darío Lejeuné está parado junto a su ventana. Le ha despertado una pesadilla. Sabe que eso no fue una pesadilla, pues el incidente que se le mostró en el inconsciente es un recuerdo reprimido. Hace dieciocho años atrás. Es domingo 7 de agosto de 2004. Día del niño y de San Cayetano. Manuel, padrino de Marisa debe ir al. Hipermercado y un alis de cinco años está en una de sus pocas rabietas y una Mabel más joven la entrega a los brazos de un Darío mejor vestido y más apuesto. La niña sube a regañadientes al auto y se obstina en ir en el asiento trasero. Está enojada con su padre y no quiere ir en sus rodillas. Sube ni el coche se desliza por la calle pavimentada. La niña va tendida en el asiento, pero en una curva decide ir sentada. Ha cedido en su enojo ante la promesa de ir a Neverland a jugar. De pronto un Ford rojo los alcanza por atrás a alta velocidad y el impacto hace que el Renault 12 blanco en el que van de dos trompos y se encaje en una casa. Lejeune recuerda el golpe en la frente y como contrapunto al dolor el grito de su pequeña que ha salido despedida golpeándose la cabeza en el vidrio de la parte trasera del auto. La llanta derecha de atrás está doblada y la cubierta abierta en canal. El cinturón del acompañante está trabado o quizás son sus dedos no pueden aflojarlo. No recuerda el motivo de su tardanza. La niña grita al momento del choque y él se oye a sí mismo gritar también Lulid 2 no. Se recuerda tomando a la criatura de los brazos. Lee sigue gritando y temblando. Se ve sacándola del coche que ha quedado como un perro que metiera la cabeza por la reja de la casa y se enganchara allí. La aprieta en los brazos y la besa repetidamente. Ella se aferra a su camisa y sigue llorando. Cuando su mujer llegó en un taxi y se llevó a la niña a la clínica él tomó al conductor del Ford y lo estampó con la pared. El hombre estaba borracho y solo intentó correr pero Lejeune lo tomó y cree que le partió de una trompada la boca mientras le decía que era un maldito hijo de su reputa madre o algo así. El recuerdo de Liz con un globo azul y un chichón en la cabeza está grabado en su retina y le impide volver a conciliar el sueño en la cálida y húmeda noche de principios de diciembre. Marisa está despierta y tiene náuseas. Recuerda que está embarazada y devuelve en el inodoro. La ha despertado el asco y el dolor de cabeza. Tiene los pies inflamados y se siente mal y terriblemente sola. Ese día le soltará la bomba a sus padres y no tendrá a su hermana para ayudarla en caso de que las cosas se pongan feas. Julián ha prometido ir a hablar con ellos para asegurarles que se hará responsable de ella y del niño que viene en camino. Las cosas están tensas en su casa desde que Liz se ha ido. Doña Mercedes, su abuela y de Liz no baja a su nieta mayor de la categoría de puta y se empeña en decir a su hija que Lizbeth volverá del crucero embarazada y con un niño en brazos. Marisa sabe que su abuela es también responsable de que su hermana no esté con ella en estos momentos para ayudarla y aconsejarle como siempre. Termina de devolver, limpia todo y vuelve a su cuarto. Ese cuarto que le queda grande desde que tiene dos camas para ella sola. Cuenta las horas para largarse de esa maldita casa con Julián. Toma las cosas que se dejó Liz y las coloca en la maleta que ha estado armando desde que volvió de Buenos Aires. Estas son las últimas semanas de ella viviendo con sus padres. Toma el dinero que ha estado ahorrando por los últimos años con ayuda de su hermana y cuenta los billetes de 100. Tiene un total de 10.000 pesos. Mabel está despierta en su cama. Escucha el ronquido detractor de su marido. El insomnio no le afectó nunca a cesar. Podrían poner una bomba en el techo y él seguiría durmiendo tranquilamente. Lo mira y se pregunta el por qué de estar allí tendida con ese hombre. El amor se ha ido apagando poco a poco, como las brasas de una hoguera a la que se hubiera dejado de alimentar con carbón. Ahora escucha la voz clara de su hija mientras se despedía de ella diciéndole que el amor y la costumbre son cosas diferentes. Ahora lo entiende, pero no puede dejarlo. No. No puede perder todo lo que tiene ahora, casi a los 50 años de edad. Doña Mercedes Moya, viuda de Hussein, está despierta en su cama. Al parecer el insomnio de Elisa ha despertado a muchas personas. Doña Mercedes la despertó un sueño. Su marido estaba sentado mirándola desde una de las sillas de su casa. Hadur siempre había adorado a su nieta mayor y esa adoración había sido recíproca. La niña le había amado como a su padre, provocando los celos de la señora que ahora se haya sentada en el borde de la cama. Nunca había querido mucho a Lizbeth, siempre la consideró la hija del pecado y la deshonra. Hadur, en cambio, adoraba a Mabel y Liz. En venganza ella se había empeñado en hacerle la vida imposible a su hija y a su nieta por igual. Bien merecido se lo tenían. Las dos eran unas malditas desvergonzadas. Cuando Marisa nació, ella la tomó bajo su ala, junto a Carmen, hermana de Mabel. Recuerda cuando Marisa era pequeña, que ella solía manipularla para que excluyera a su hermana mayor de los juegos. Esto había funcionado de mil maravillas mientras Marisa fue pequeña y moldeable. Todo cambió cuando la niña empezó a crecer y a confiar más en su hermana. Ahora Marisa la odiaba por todo aquello. La odiaba por los insultos a su madre y su hermana. La odiaba por los insultos a la memoria de su difunto marido y por decir que Lizbeth volvería embarazada del trabajo. Como impulsada por un secreto mecanismo, se levantó sin saber que en la casa grande todos hacían lo mismo al mismo tiempo. Se levantaron todos aquellos que habían sido despertados en medio de la noche y lo hicieron todos juntos, sin saber el por qué. Capítulo 4. Un nuevo encuentro. En el Atlante. Frank Prada que está sentado en una silla de playa de las que están instaladas en la parte descubierta del barco. Esa noche es la primera cena de lujo del crucero. James y Adam están tomando el sol a unos metros. Los padres de James fueron quienes lo invitaron a ir con ellos a ese viaje. La hermana de su amigo, Claire está interesada en él. Sin embargo, el joven solo la ve como a la hermana de uno de sus mejores amigos. Frank no quiere una chica como Claire, es muy linda y tiene más dinero de lo que él verá en toda su vida, pero es al mismo tiempo un poco creída y con aires de niña de papá y Frank quiere algo distinto para sí. Quiere algo que no sea muy común, una chica sencilla, de su misma clase social, pues, aunque gana bien llevando la contabilidad de la empresa, la mayor parte de su dinero lo emplea en pagar las deudas de juego que su padre acumula cada fin de semana y de esa forma no hay dinero que pueda alcanzar. Cierra los ojos y piensa en la muchacha que se encontró la otra noche en la cubierta. Se pregunta si será verdad todo lo que ella le dijo. Si trabajará realmente en el barco o si quizás le hubiera mentido descaradamente. Esto último puede comprobarlo con Claire. Ella vive en el spa del barco. Toma el libro que había pensado leer y sale hacia donde está ubicado el spa. Liz está en su camarote alistándose para su turno. El uniforme del crucero no difiere mucho con la ropa que usaba cuando trabajaba por su cuenta. Una calza azul y debajo de la chaqueta blanca, cualquier remera de manga corta o musculosa que ella deseara. Mariana, la otra masajista en trail y sale para cumplir su turno. Sabe que le espera una tarde muy larga, pues hoy es la primera cena VIP del barco y todas las señoras y señoritas e incluso algunos hombres querrán arreglarse para la noche de gala. Lo único que le disgusta de ese trabajo es el grupo de jovencitas que viajan con ella. Son chicas ricas que se consideran de cristal y por lo tanto intocables. Suspira y entra en el salón. Alexandra ya está allí junto con María, la podóloga. Ellas dos son pareja y en este tiempo se hicieron muy amigas de Lisbeth. Se saludan y alistan todo el instrumental para recibir al primer cliente. En ese momento entra Norma para decirles que necesitan dos personas para la noche. Una que sepa cantar y una que sirva de niñera para las familias con niños. María se ofrece de niñera y Alexandra ofrece a Lis de cantante. La joven, que en ese momento está cortando una barra de chocolate para fundir, abre los ojos y cuando intenta replicar, Norma aplaude y dice, sí. Te escuché cantar nena y lo haces estupendamente. La directora y peluquera se dispone a prepararse para los clientes y el asunto del trabajo extra de María y Lis queda cerrado. Esa noche las chicas que deben ir a trabajar se alistan. María se viste de hada y se dirige al spa que será usado como salón de juegos por esa noche. A ella le toca cuidar a las niñas, mientras Esteban cuidará de los niños, vestido de Superman. Alexandra besa a su chica y María sale. Cuando María se va, Alexandra se vuelve a mirar a Lis y le dice, bien nena. Hora de ponerte despampanante para esta noche. A lo mejor te está esperando el príncipe de los cuentos ahí fuera. Lis se pone roja. Y le contesta riendo, no vine a ligar a Alex. Pero por esta vez te dejo ser mi hada madrina. A lo mejor tienes razón y entre toda la gente me está esperando él. Las chicas, o mejor dicho Alexandra se pone manos a la obra y saca un vestido de María que tiene la misma contextura física de Lis. Es un vestido corte campana que va en degrades desde un azul marino hasta convertirse en negro, unas sandalias altas de tacos agujas color negras y como accesorios un collar de perlas y unos aretes brillantes. Mariana entra y se dispone a peinarla. Un recogido que dejaba ver los aretes y al mismo tiempo mostraba la belleza de su cabello rizado. Lis, que las ha dejado hacer sin rechistar, se levanta y da un par de vueltas para adaptarse a los. Zapatos. Nunca antes ha usado sandalias con ese tipo de taco. Teme caer y partirse los dientes cuando salga de la seguridad del camarote. Sus compañeras y nuevas amigas lanzan gritos de júbilo al contemplar su obra terminada y Lisbeth sale para dirigirse al salón de baile donde será la cena. Frank está acompañado de Adam y James. Los tres muchachos se encuentran en el amplio camarote que comparten. Se están arreglando para la cena de gala. Frank no tiene ganas de ir, pero su jefe y padre de Claire le obligó a asistir con ellos. Adam le alcanza un traje clásico, camisa blanca, saco negro al igual que el pantalón y un moño negro. Adam le tira unos zapatos negros y James le da su perfume, Dior Savage. Los jóvenes terminan de arreglarse y salen. Al mismo tiempo Liz corre por la escalerilla y Alexandra la alcanza y le entrega un frasquito de su perfume todo día. Es el que se trajo de casa y Liz se pone bastante por todo el cuerpo. La joven llega junto a la puerta del salón al mismo tiempo que Marcos, el organizador de eventos sale derribándola y gritando que necesita meseras ahora. Alexandra y Mariana corren y Marcos le da a cada una el uniforme, mientras las empuja a los vestuarios a que corran a cambiarse. La cena da inicio por fin y los comensales empiezan a llegar. De a uno, de a dos o en pequeños grupos. Todos los asistentes son personas que tienen un buen pasar económico y todos de distintas nacionalidades. Frank llega con los suyos y es Alexandra quien los ubica en la primera mesa, pues el señor Sinclair es uno de los más ricos a bordo. Mientras ellos se sientan, detrás del telón Lizbeth se prepara para cantar. El joven que la acompañará en el piano ya está tocando desde hace un rato. La primera parte de la cena tiene solamente música instrumental de fondo. Mientras se sirve el postre es el turno de Liz. La canción de inicio es, My Art Will Go On, James Sinclair mira embobado a la chica de la dulce voz que canta con los ojos entrecerrados. Adam abraza a Claire y la besa en los labios. La canción y la copa que se ha tomado lo vuelven valiente. Mientras tanto Frank mira a la chica fijamente. Tiene la duda de si es ella la muchacha de la cubierta. Cuando la canción termina y la chica dice, Gracias. Ahora una en español. Para mi compañero al piano. Frank da un salto en su silla vestida. Las dudas se han disipado. Es ella, la chica de la cubierta. La canción que sigue es, El romance del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche. Sueñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca. Muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado amor? Como has entrado mi vida igual a las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante. La muerte que Dios te envía. Hay muerte tan rigurosa. Déjame vivir un día. Un día no puede ser. Una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba. Más deprisa se vestía. Ya se va por la calle por donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca. Ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio. Mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás querida. La muerte me está buscando. Junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe. La muerte que allí venía. Vamos ya el enamorado. Que la hora está cumplida. Cuando la canción termina, la gente aplaude. La voz de la joven es increíblemente triste en esa canción y a la vez embriagadora a los oídos masculinos. Frank mira a Alice cuando ésta sale de escena. Por un rato duda si seguirla, pero al fin se decide y disculpándose con sus compañeros de mesa, sale detrás de la chica que se ha escondido tras la tela. Marcos abraza a Alice y le dice que a partir de ese día será la cantante en todas las cenas y fiestas que pueda haber en el barco, además de la masajista, por lo que se le pagará más. Norma aplaude y le reacomoda el pelo, mientras dice, Alice, hay un joven que quiere verte. Te está esperando ahí fuera. Dice que te conoce. La chica duda, pero Marcos la empuja fuera del improvisado camerino. Liz sale y Frank la espera en la escalera del escenario. La mira. Está preciosa con ese vestido. Se acerca y le dice, buenas noches señorita. No sé si me recuerda. Soy Frank Braddock, su amigo de la otra noche. Me dio un trozo de chocolate. Liz sonríe y le responde, hablando siempre en inglés, sí claro. Buenas noches Frank. Frank la toma del brazo con suavidad y Liz, poco acostumbrada a esas sandalias tropieza y el joven la toma entre sus brazos para parar su caída. Por un momento se quedan así, abrazados y luego él le dice, ven conmigo. Siéntate un rato en mi mesa. Hablaré con tu jefe para que tengas el resto de la noche libre. La muchacha duda, pero en ese momento pasan Marcos y Norma y el joven cruza unas palabras con ellos, obteniendo la liberación de Liz por esa noche. Marcos, que a pesar de ser un poco atolondrado es buena persona, la abraza por detrás y le dice en español, para que el chico no pueda entenderles, suerte nena. Esta noche es tuya. Aprovechala. Es una orden. Liz suspira y Frank le sonríe. Ella no puede ver su sonrisa. Es ciega y el chico lo nota y se sonroja profundamente. Ella lo nota y le dice, no te preocupes. Nunca te lo dije y por lo tanto no tenías por qué saberlo. Si quieres me voy ya. Frank la toma otra vez entre sus brazos y le dice, no me importa que seas ciega. Me caíste bien desde el principio y no voy a cambiar el trato contigo solo por eso. Ahora ven. Quiero que te conozcan y conocerte mejor. La joven lo sigue a la primera mesa. Allí están los señores Sinclair, James, Adam y Claires sentados. Cada uno tiene una copa en la mano. James da un bote en su lugar cuando ve a su amigo de regreso. El chico ha bebido un par de copas extras y no puede creer lo que ve. Frank y Alice ves hasta la cabecera de la mesa, donde se encuentra su jefe y padre de James y Claires y le dice, señor José Fella es la muchacha de la voz dulce. Nosotros ya nos conocíamos desde hace unas semanas. El señor Sinclair se pone de pie y saluda a la chica. Es un hombre imponente, de unos sesenta años, de pelo nevado por las canas y ojos claros. Toma de la mano a Liz y le dice, señorita su voz parece el canto de las sirenas. Debo felicitarla por ese don que tiene. Siéntese y tome algo con nosotros. Esta noche deja de ser una empleada y se convierte en mi invitada personal. Frank sonríe y lleva a Liz hacia la silla que está junto a la suya. Echa a James de allí y sienta a Liz. Los Sinclair charlan animadamente de diferentes cosas y James no deja de mirarle los pechos a la muchachita que les acompaña ahora. Se dice que no es su tipo, por más linda que sea, a él le gustan las rubias de tetas grandes y con más culo que esa chica. El pianista deja de tocar y ahora suena un vals grabado. Es el Danubio Azul, los Sinclair se levantan a bailar, lo mismo que otras parejas por el salón. Adam toma a Clyde y James, luego de intentar levantarse para sacar a bailar a una joven rubia que está sentada a un par de mesas y comprobar que el suelo se mueve bastante, decide quedarse sentado. Frank toma a Liz de la mano y la lleva al centro de la pista. Coloca una mano en su cintura y entrelaza los dedos de la otra con los de ella y empiezan a girar al ritmo de la canción. Esa noche él deja de ser moreno y se transforma en el príncipe de cuentos y Liz deja de ser Liz para convertirse en una princesa. En un momento él la besa en los labios. No ha probado más que un trago de vino, pero se siente dulcemente embriagado. Por esa noche se olvida de las deudas de su padre y de todos los problemas que tiene. Liz le apoya la cabeza en el pecho y por esa noche no piensa ni en Marisa ni en su padre. Por esa noche son solo Liz y Frank, Frank y Liz. Capítulo 5 Una bomba En Argentina Marisa está sentada en la cocina de su casa. Julián acaba de llegar y toda la familia está reunida merendando. Los jóvenes están sentados uno al lado del otro. Mabel en una de las esquinas de la mesa y Cesar en la cabecera, frente a ella. Doña Mercedes entra y cierra la puerta y se sienta en el lugar que debería ocupar Liz. Julián le toma la mano a su chica y Marisa tiembla a pesar del calor. Los chicos están nerviosos. La tensión se siente en el aire. El ambiente se puede cortar con un cuchillo. Marisa se levanta y pone la computadora en el centro de la mesa. Hoy Liz se conectará por Skype para ayudarle a su hermana. Marisa la enciende y se conecta. De pronto la cara de Liz aparece en pantalla. Saluda a su familia que le devuelve el saludo y luego Marisa carraspea e intenta dar inicio a la charla. Bueno, los reuní a todos aquí porque hay una noticia que debo darles y quería que todos estén reunidos. Ustedes saben que Julián y yo venimos saliendo desde hace años y tengo bien en claro que tres de ustedes lo odian o al menos no les cae bien, pero güey, ya saben que a mí la opinión pública me tiene muy sin cuidado. Bueno, pues la noticia es que estoy esperando un... La mano de Cesar se dispara e impacta con la cara de la chica. Liz grita en el parlante de la computadora y Mabel aspira con fuerza. Doña Mercedes se tapa la boca y Julián salta sobre el hombre de 60 años y le devuelve el golpe dado a Marisa. La chica sale corriendo hasta su cuarto y toma la maleta que ya tiene preparada. No llora de dolor, sino de bronca por no poder devolverle la cachetada a Cesar sin provocarle un infarto a su madre. Además de su maleta, toma otra más pequeña, donde ha guardado las cosas de su hermana y sale. Julián la espera en la puerta de calle y al pasar recoge también la computadora que ha quedado encendida con la cara de Liz en la pantalla. Cierra la tapa y dice, me voy a la mierda. Mi hermana tuvo razón desde el comienzo. Es mejor no tener nada, pero estar tranquila, que tener de todo y vivir en esta pseudo vida que ustedes llaman familia feliz. Te quiero mamá, pero si Liz se fue yo ya no tengo nada que hacer acá. Si me aguantaba era solamente por ella, porque me necesitaba, pero gracias a Dios ella ya es libre y por lo tanto me libera a mí. Luego de este discurso, que ha pronunciado en tanto apagaba, sin desconectar la computadora, sale y arroja la copia de las llaves que caen con un sonido casi musical y cierra de un portazo. Marisa está blanca y la marca roja que tiene en el pómulo resalta en la palidez de su piel. Julián la espera en el auto. Ya ha encendido el motor y solo aguarda que ella suba para salir como un rayo de allí. No pensó nunca que esto pudiera pasar. Siempre creyó que don César amaba a Marisa. Lo que no supo nunca es que la relación padre e hija se ha deteriorado con el paso del tiempo. Marisa sube y cierra. Coloca las maletas a sus pies y el auto sale raspando el cordón y haciendo volar trocitos de grava del suelo. En la casa nadie dice nada. Todos tienen la mente puesta en otra cosa. Mabel piensa y se lamenta. Sabe que perdió sin remedio a sus dos hijas, pero conserva la esperanza de que Lisbeth hable con Marisa y de que la propia Lisbeth recapacite y vuelva a su lado. Doña Mercedes se felicita a sí misma. Ella tenía razón. Las dos niñas son unas putitas de primera categoría. Liz se fue a trabajar de masajista en un barco, en lugar de quedarse a ejercer de profesora y Marisa, es un caso perdido. Recién termina la secundaria y ya salió con su domingo siete. En cuanto a César, las cosas se le presentan claras. Las dos chicas son unas desagradecidas. Gracias a él tienen lo que tienen y encima de todo se dan en lujo de irse. Todo es culpa de Mabel. Ella les ha criado cogote, como decía su padre. Sí. El viejo tenía razón. Los hijos están para servir a los padres y la mujer al marido. Su padre nunca les había pegado si no era necesario, pero con la mirada les hacía someterse a su voluntad. Después de un rato todos se dispersan y cada uno se va a lo suyo. Doña Mercedes vuelve al pequeño apartamento que tiene fondo a terminar su costura. Detesta a su yerno por golpear a Marisa. No importa lo bajo que haya caído, ella y el chico querían hacer las cosas bien y por lo menos de parte del chico, le parecía a ella que deberían haberlo dejado hablar al menos. Mabel Hussein se viste y sale. No tiene ganas de estar con su marido en esa casa tan vacía. Tiene mucho en lo que pensar. Debe decidir qué hacer con su vida ahora. Durante veintitrés años se dedicó a criar a sus niñas y ahora cada una hace su vida. Lo más triste, lo peor es que ambas decidieron irse lejos de ella para alejarse de Cesar. En el barco. Liz está sentada en la cubierta, donde el internet es mejor. La conexión con su familia se interrumpió durante el discurso de despedida de su hermana. La joven se sostiene la cabeza y se masajea las sienes. Necesita un descanso. Decide que le pedirá a Mariana que la cubra por esa tarde, aunque ella tenga que hacer doble turno mañana. La cabeza le duele y no se cree capaz de escuchar los reproches de ninguna de las señoras cuando el servicio no les sea agradable. Se levanta de la silla, mientras cierra la computadora, ya apagada. Se dirige hacia el camarote cuando choca con algo. Ese algo le coloca la mano en la cintura y se ríe. Liz va a disculparse, creyendo que es Marcos. Cuando se da la vuelta, una voz conocida dice, oh. Liz se sorprende, pues quien la ha rodeado con los brazos es nada más y nada menos que Frank Braddock, en traje de baño. Ella se ríe e intenta librarse de los brazos que la rodean con dulzura. No quiere que ese chico la vea derrumbarse y llorar. La joven está a punto de echarse a llorar. El muchacho la mira y le ve los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Liz le dice, con la voz quebrada, ahora me iba a recostar. Tengo un dolor de cabeza de los mil demonios y... El chico le toca el pelo suavemente y le dice, creo que ahora no necesitas estar sola. Ve al camarote, deja la computadora, cambia el turno con tu compañera y vuelve aquí. Te voy a estar esperando en esta silla y si no vuelves rápido, bajaré y hablaré con tu jefa y le diré que necesito cualquier cosa para que te obligue a venir conmigo. Liz sonríe entre las lágrimas y él le da un beso en el pómulo. La joven baja y hace lo que le dijeron. También habla con Norma para decirle que al otro día cubrirá a ella los dos turnos. La mujer, que a primera vista parece una bruja de cuentos, mira los ojos de la muchacha y la abraza brevemente. Luego le dice, anda. Tienes el día libre. Mariana se encargará de todo por hoy. Creo que necesitas un descanso y ya sabes que, si quieres hablar con alguien, aquí nos tienes a nosotros, somos tus amigos Liz. Aunque creo que prefieres ir con el chico con el que bailabas en la cena. La mujer le da un apretón cómplice en el hombro y la empuja fuera del salón. Liz sube y tal como había prometido, allí está sentado, ya vestido con ropas menos provocativas, Frank Braddock. Lizbeth Clarisse Lejeune Hussein, de 23 años, la que no hablaba con desconocidos, se arroja a los brazos que se extienden para recibirla. Tuvo un día largo y pesado, sobre todo los últimos 45 minutos y necesita llorar. Necesita el consuelo de los brazos, de la voz y de los labios de ese chico. Por su lado Frank la necesita a ella. Necesita ayudarla, necesita apretarla entre los brazos, quiere besarla, como esa noche de la cena. Así se quedan. Los dos, juntos, ella en brazos de él, recibiendo el consuelo de su cálido apretón.